bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocabo ps4 estamos en pes 2021 y hoy toca un poquito de club selección tenemos esta semana a juventus manchester united city y parís saint germain bueno no vamos a tirar a todo obviamente pero os voy a enseñar que vienen cada uno a ver de momento en la juve tenemos a morata cesni bonucci betancourt cuadrado kursky artur y mackenny mackenny que voy a tirar para ver si puedo si puedo sacarle va a ser difícil pero bueno ya que estamos aquí pues pues vamos a tirar la primera vamos a intentar sacar a ese mackenny que tiene una pintaza muy buena que es medio centro pero puede jugar de lateral incluso de central una locura de jugador no no es mackenny es zurdo es el 44 kulus es que puede ser sí bueno pues le entrenaremos próximamente porque creo que tengo tres así que bueno pues ya que está le entrenaremos después no sé si en este vídeo no creo porque se va a hacer muy largo pero próximamente le podremos entrenar le han subido pues cuatro puntos normal y dónde está la chetada donde se la han puesto no la veo así a simple vista pero vaya no está mal cuatro puntos en cada estadística no está mal no está mal no está mal venga vale vale me gusta me gusta lo único que no es mackenny que es nuestro objetivo principal a ver qué más tenemos por aquí tenemos a edinson cabana y mcwire tenemos a matic al estelles juan bisaca daniel james lindelof y fred a ver este manchester no está mal tenemos a daniel james que es una bala juan bisaca que es de los mejores laterales derechos pero ya lo tenemos y tenemos a cabana y que siempre 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 rinde en el pez pero claro no es no 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 porque ya tenemos a guan bisaca es uno de los no siento pero no toca no toca del city que hay del city a ver tenemos a ederson morales tenemos a marez rubén díaz gabriel jesús rodri ferrán yo cancelo y gundogan pues bueno estoy un poquito escasos de mediocentros defensivos y rodri siempre me ha gustado mucho además a nivel máximo tiene 99 de pase que eso me llama mucho la atención sabiendo que yo fallo muchísimos pases y porque no vamos a intentarlo venga vamos a tirar al city ya tenemos a rubén díaz que nos tocó pues hace hace ya de un par de meses no por lo menos un mes y medio ya lo tenemos al máximo así que espero que no me toque por favor y de demás pues es que tampoco me interesa mucho la verdad pues nada gabriel no el gundogan un dogán el 8 no pues no me interesas la verdad no me interesas mucho no me interesas mucho pero no sé tengo dos para entrenar le dos o incluso tres pero quería intercambiarlos por jalan que quería volver a sacar a jalan una tercera vez para subirlo al máximo pero es que no sé si merece la pena entrenar a este o o intercambiarlo por un jalan la verdad me lo pensaré y luego por último tenemos aquí al psg psg que ya tenemos a neymar que nos tocó en el de la champion tenemos también en vape nos tocó en el anterior club selección viene di maría berratti kimpi que en pembe siempre siempre rinde keylor que ya lo tenemos día yo que no es más central y danilo pereira que siempre me ha gustado desde que estaba en porto o una my club youtube league con él y no sé qué hacer chavales no aquí tengo bastantes dudas porque claro neymar es diferente al de la champion este tiene algo más que ahora no recuerdo el otro tiene algo más que este y este kilian también viene un poquito mejor pero tampoco es tan tan top como el que tengo yo no se nota tanto la diferencia creo que este tiene incluso menos pase que el otro el otro el otro este tiene más finalización pero lo otro que tengo yo tiene más pase este kim pembe pues me llama bastante la atención sobre todo para jugar con francia aunque ya tengo un montón de jugadores franceses la verdad bueno voy a tirar voy a tirar una vez venga a ver qué sale a ver qué sale a ver a ver a ver a ver a ver el objetivo principal yo creo que puede ser kim pembe o danilo pereira míralo pues bueno lo probaré a ver qué tal lo probaré me hablando de medio centros defensivos porque total estoy jugando mucho con casemiro en el equipo top y querría probar algún otro no tengo a bieira kimmich no me gusta para esa posición y bueno pues danilo pereira a lo mejor le daremos una oportunidad pero claro habría que subirle porque con estos números no va a ningún sitio bueno al menos no ha sido ninguno que tenía ya a ver volvemos a por mackenney lo intentamos de nuevo y luego vamos a por rodrí a ver si tenemos suerte venga estamos buscando a rodrí medio centro defensivo y mackenney medio centro cuidado buscando gente del centrocampo pues nada creo que morata no no es morata es bonucci había visto el 9 pero no había visto el 1 pues nada este sí que no lo quería vaya este sí que no lo quería además en la tienda de fútbol points han agregado a delic que lo sacaremos próximamente para entrenarlo con el otro que tenemos y también tenemos a greenwood en la tienda de fútbol points pues nada bueno sí pues nada nada de nada a ver rodrí 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 estaría bien la verdad que me dará esta vez con a mí que me dará esta vez con a mí con abril jesús no parece bueno habrá que probarlo también no es mal delantero pero claro nuestro objetivo era rodrí hernández no sé ni qué números tiene la verdad a ver bueno le han subido tres puntitos y en aceleración le han subido seis es ahí está la chetada no está mal no está mal este gabriel jesús bueno a ver yo creo que psg ya no voy a tirar más y vamos a buscar otra vez a para que ni espera no vamos a buscar a rodrí venga otra vez vamos rodrí queremos ese 99 en pase vamos vamos nike es diestro no no es rodrí rubén díaz que ya lo tenemos al máximo si es que me cago en konami me cago en konami me cago en todo tío siempre dando por saco tío con los repetidos que encima no me vale para nada tío qué rabia es nada esto sí que son 100 monedas a la basura así es que para que lo voy a ver a ver es que ahora va y nos dará cuadrado que también lo tenemos venga dame el cuadrado dame otro bonucci dame el culz esqui que también me ha tocado ya la primera vez la primera tirada dame a mckenny hombre konami dame a mckenny pues nada el 5 que es el 5 a arthur arthur pues nada no es el arthur del año pasado este le falta velocidad por todos lados pues nada nos hemos quedado sin mckenny nos hemos quedado sin rodrí hemos tirado 700 monedas a la basura que pocas veces nos tocan los jugadores que queremos luego me diréis joder pues a mi ese rubén díaz me hacía falta a mi me ha tocado mckenny dos veces con a mi reparte muy mal la suerte chavales la reparte pero que muy muy mal algo tiene que cambiar para próximos pez porque estamos del azar ya un poquito hartos en fin chavales no sé si tirar otra vez al al psg al menos tiramos al psg a ver si sale kimpi venga vamos a por kimpi pero eso una vez a ver kimpi tiraremos 800 monedas a la basura bueno seguramente si al final solo queremos un jugador de 8 muy difícil ya creo que es neymar encima sí neymar ahora que hago me quedo con este o con el de la champion sí son diferentes uno tiene más está en una cosa otro tiene menos neymar que no me ha salido en toda la temporada y en dos semanas me ha salido dos veces en fin hasta que hemos llegado chavales le han subido pues eso dos puntitos y luego en balón parado le han subido 5 para que quiero yo balón parado yo creo que voy a tener que quedar con el otro ya lo veré en pesmaster a ver quién me gusta más de los dos pero vaya el otro ya lo tenemos un poco subido que le dimos una carta básica y todo y nada chavales pues por aquí lo dejamos tenemos pendiente de sacar de la tienda de aconic football point a the league y a greenwood que lo entrenaremos y nada por cierto próximamente también entrenamiento al cubo que nos regalaron ataque fusa cubo y nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao